El hiperfren de la Balearic Network, por ahora en Metrópolis, la ciudad musicalmente multicultural. Rascacielos, jardín eterno, subterráneo. Descubra donde se esconde la música más bella del mundo. Metrópolis, un pueblo, una música. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Y Gracias. Gracias. Y Gracias. Y 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 Dame, dame, dame de eso O quizá más que eso O quizá más que eso Dame, dame, dame de eso Uy, papi, cuidado por ahí Que ya te vi por ahí Uy, papi, cuidado por ahí Que ya te vi por ahí Dime qué es lo que pasa Papi, ya pasaron varias horas O quizá más que eso O quizá más que eso Dime, dame, dame de eso Dime qué es lo que pasa Ay, papi, ay, papi Actuadora, actuadora Uy, papi, cuidado por ahí Que ya te vi por ahí Papi, ya pasaron varias horas O quizá más que eso O quizá más que eso O quizá más que eso La pilla pasaron varias horas Actuadora, actuadora Dame, dame, dame de eso O quizá más que eso O quizá más que eso Dime, dame, dame de eso Actuadora, actuadora Gracias por ver el video La pilla, actuadora Chau, est rugby Quéd grita mía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Atmósfera musical Quiero ir Lo sé Debo estar allí Metrópolis Mi ciudad Mi música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para mi mamá y su puta Para mi mamá y su puta Vamos yo, Simo Parito, pago a tomo tu huequilo Vamos yo, Simo Parito, pago a tomo tu huequilo De maya y le y el hondo De maya y le y el hondo, de maya y le y el hondo A terea su madre Vamos yo, tereo, nilo, yo, terea Aguante, aguante Que maya a la ve cojuro cojuro A la cojuro coju contuna Para mi mamá y su puta Que a mi maribuque que desea Llecho con el hondo De maya y el hondo, de maya A tereo ni los lute A guante, aguante Que a mi sorote le y el hondo ¡Gracias! 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 La ciudad musicalmente multicultural Destino Un mundo de música En Baleari Network El sonido del alma